¿Qué tal amigos? Pues en esta ocasión les voy a mostrar un detalle que tiene este coche, es un Nissan Tida modelo 2007 le voy a girar la llave del encendido y voy a poner marcha atrás o reversa, por aquí esta que tiene por aquí y les voy a mostrar que los foquitos de atrás de las calaveras no prenden, entonces me voy a dar a la tarea de ver lo que es pero por aquí primero quería mostrarles que no encienden, aquí debería de prender este de aquí y este otro de este lado también, este de aquí y no prenden, aquí bueno, tengo un indicio de lo que puede ser porque no prenden los dos y es muy raro que se fundan los dos al mismo tiempo, entonces para mí que es el bulbo sensor de la reversa el que va acá por debajo de donde está la batería, ahorita les voy a mostrar pero primero vamos a revisar lo más sencillo, el fusible que va aquí en este compartimento, en esta caja que tiene por aquí vamos a zafar estas pestañitas que tiene estas patitas para poderla levantar y llegar a los fusibles les voy a mostrar el fusible que es para la reversa y bueno voy a tratar de enfocar con la cámara ya que los cables son muy cortos y no la puedo voltear totalmente esta caja de fusibles y es algo sensible, pero de la columna de este lado, ahorita les voy a mostrar cuál esta de aquí, esta de aquí es el fusible número 6 de abajo hacia arriba por ahí dice que es la lámpara de reversa, espero que se alcance a ver, es de 10 amperios y ese es el que vamos a checar a continuación con un probador y bueno ahora para revisar el estado del fusible lo que voy a hacer es girar la llave del encendido el switch hasta ignición y voy a poner marcha atrás o reversa para que se energice por aquí el fusible y de esta manera voy a checar si le está llegando ahí línea y si el fusible está bien por aquí ya tengo conectado el probador a la terminal negativa de la batería y con la punta vamos a checar que le llegue corriente o voltaje recordemos que es el número 6, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 es este de aquí y es de 10 amperios, entonces vamos a checar las dos terminales del fusible y efectivamente si se está energizando, el fusible está bien, hasta aquí hasta este punto si se está energizando, hay voltaje, entonces el problema lo más sencillo no es el fusible entonces vamos a descartar esto y ahora si nos vamos a ir hacia el bulbo ahorita les voy a mostrar donde queda y vamos a continuar con eso es este que está aquí de este lado, es de color verde, tanto la terminal eléctrica como el bulbo son de color verde, no sé si se alcanza a ver bien ahorita voy a desconectar el arnés eléctrico para mostrárselos y ahí vamos a checar a ver si le llega voltaje es este, es de tres orificios para tres pines el de en medio es el que debería de traer corriente y lo vamos a checar ahorita que aprovechamos y tenemos por ahí abierto el switch y la marcha atrás puesta a un costado no debería de ver nada el de en medio efectivamente trae voltajes, este de aquí trae corriente entonces si le está llegando esto me indica que hasta aquí la conexión eléctrica y todo está bien entonces seguramente el problema es directamente en el bulbo sensor y vamos a reemplazarlo a ver si solventamos el problema y ahora para retirar el bulbo me voy a apoyar de un dado de la medida 24 milímetros como este que les estoy mostrando tiene que ser alto como este para que pueda entrar ahí donde está el conector del bulbo y no tener ningún problema si le metemos un dado más chaparrito no va a alcanzar no lo vamos a poder aflojar y tendríamos que hacer otra maniobra para mayor comodidad bueno, aquí con este dado yo le puse varias extensiones para alcanzar a aflojarlo con la matraca no estaba muy apretado y bueno, ahorita lo vamos a sacar a ver cómo sale y bueno, ahorita que saque este bulbo lo voy a comparar con el nuevo que compré este me acaba de llegar lo adquirí por medio de Mercado Libre aquí en México voy a tratar de dejarles una imagen y lo vamos a comparar físicamente con este por aquí están estas manchas de aceite esto es normal porque en esta parte lleva aceite entonces pues obviamente ya no funciona ya se dañó con el tiempo este es el nuevo de la marca Brook me salió muy barato la verdad y pues bueno vamos a compararlo físicamente con el otro esperemos que sea igual por aquí lo voy a tratar de comparar de la altura y se ve idéntico del mismo tamaño y por aquí donde va el conector el arnés eléctrico es también para tres pines y es lo que necesitamos la figura coincide y bueno, esperamos que al reemplazar y poner este nuevo solventemos este problema y ya nos quede listo y bueno, ya por último voy a poner el arnés el conector eléctrico y vamos a hacer la prueba esperemos que funcione todo indica que si es el bulbo el que estaba dañado yo no tengo otra herramienta para hacer otras pruebas entonces lo básico es primero checar obviamente el estado del fusible aquí por lo que yo me inclino a que era el bulbo es porque no prendían los dos focos de atrás y es muy raro que se fundan los dos al mismo tiempo entonces me inclino directamente a que es el bulbo de la reversa por aquí le voy a abrir el switch voy a poner marcha atrás ahí está entonces ahora nos vamos a ir a ver a ver si funcionan y listo amigos solventamos el problema es muy común que se dañen estos bulbos como recomendación bueno, lo obvio lo primero que hay que hacer es checar los focos aquí yo me fui rápidamente a creer que era el bulbo porque no encendía ninguno de los dos entonces pues si resultó ser el bulbo espero que esta información les sirva amigos por ahí está ya funcionando como debe de ser correctamente pues les mando un saludo y pues espero que esta información les sirva y nos vemos en otro video hasta la próxima hasta la próxima Gracias.